Ahora nos vamos para el este, mirá que buen plan te tengo, nos vamos a punta del diablo. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresá en seaportones.uy o llamá al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Bajo el sol del este y dándose besos con el océano, estamos recibiendo, lo hacemos con mucha alegría, al operador turístico, ex basquetbolista, hombre de los medios, yo diría emprendedor antes que nada, José Pedro Malet pone la mañana en camino. José Pedro, buen día, bienvenido. Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, realmente, como vos decías, es un día, como vos decías recién, es un día espectacular acá en Punta del Diablo. Muchísima, pero muchísima gente este fin de semana, la verdad, visitó este hermoso lugar. Que, aparte, te cuento algo muy interesante que hace honor a lo que es este pueblito de pescadores. Sí. Gran cantidad, todos los barquitos en estos días salieron a, digo barquitos porque hay que ver la inestabilidad que genera verlos de afuera, cuando vienen cargados de pescado que van la mitad flotando y parece que la otra mitad se estuviera hundiendo. Y, este, son, la verdad, es algo que vale la pena verlos. Bueno, estos días fue camarón y lo que es el cazón, que es lo típico de acá en Punta del Diablo. Claro, claro. Salió algún tiburcito de tres metros y medio que todo el mundo se sacaba fotos, este, la verdad que es algo muy destacable de lo que fue este fin de semana largo. Bueno, tengo un manojo lindo de preguntas que hacerte, pero el primero y el principal que evidencia explícita, por qué no, envidia, más allá de que sé perfectamente que estás trabajando y tampoco hay que frivolizar ese concepto, me gustaría que me cuentes allí, ayer, le cuento a los oyentes, cuando conversábamos con José Pedro a propósito de este encuentro, me mandó unas fotos allí del complejo Ocean View de Punta del Este, dándose, mojando las patitas del complejo en el agua del océano, y es literal, no exagero nada, ¿verdad? Sin duda, este, Punta del Diablo en particular y muchos lugares de Rocha en general tienen esa particularidad de tener una proximidad muy grande en algunos predios, este, que estás ya, este, nosotros estamos a 20 metros del mar, estamos en la arena de la playa y a 20 metros del mar. Eso es impagable, tengo amigos en Europa, ex deportistas, como vos lo decías, que a veces les mando fotos o publico fotos y me dicen, pero no me digas que, y no lo pueden creer, este, que eso va a adaptar también para ahora la charla que vamos a tener, de, por qué no cambiar un poquito la focalización de nuestro turismo, por qué no apuntar un poco para Europa, para China, que es donde andan en todos lados, pero bueno, vamos a seguir hablando, te sigo el hilo a vos. Dale, pero arranquemos por eso mismo, arranquemos de lo coyuntural que tiene que ver con este fin de semana largo, yo he escuchado desde hoy temprano y he leído en los distintos portales noticias que han dado los diversos operadores de distintos lugares, fundamentalmente en destino playa, que está siendo un fin de semana notable, y creo que lo propio vos podés agregar acerca de Punta del Diablo, me imagino además que con un componente de compatriotas de uruguayos en un porcentaje casi, casi, casi total, ¿no? Bueno, Punta del Diablo y Rocha tienen la particularidad de ser seductores a todo lo que son nuestros compatriotas. Por suerte, muchísimos uruguayos, acá no hay problemas, que esa es otra cosa que te quería contar, acá no va a haber problemas este verano, yo estoy muy confiado... Pará, 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 porque acabas de dar el título periodístico, porque en épocas de tanta incertidumbre... ...como las respuestas que te hayan dado, porque está bien llorar, está bien llorar, está el dicho, el que no llora no mama, y el que no mama es un gil, está bárbaro, pero no vamos a dejar de reconocer, no vamos a dejar de reconocer lo que es el movimiento que en Rocha se genera a través de los uruguayos, que es la gran mayoría, Podría, y de la misma manera, que pensar en un turismo con argentinos, con un dólar a 200 pesos, con un dólar a 200 pesos donde tenés, que una Coca-Cola de dos litros, para hacer una referencia, o un refresco cola, perdón, con un dólar a 200 pesos, están saliendo 14 pesos en la Argentina. ¿Van a venir acá a pagarlo arriba de 100 pesos? Es inviable. Ya el año pasado, el año pasado fue una temporada muy, muy difícil, donde hubo que contemplar muchísimo a los argentinos para que pudieran venir. Entonces, pensar que eso se triplicó o padruplicó, pensar que iban a venir, es realmente ingenuo, porque no es viable, realmente no es viable para los argentinos poder venir en este momento al Uruguay. Pará, pará, porque me estás tirando los títulos en formato 2x1. Al primer título... Metralleta. No va a ser una mala, no va a ser una mala temporada para... Sin duda. Estás hablando de Rocha, ¿verdad? Rocha, Rocha. Le estás agregando que aunque no existiera la emergencia sanitaria, aunque no existiera la pandemia, los argentinos tampoco hubiesen venido. De ninguna manera hubiesen podido venir. Y me da que te digo, ¿sabes por qué? Porque yo tengo... Yo tengo... Me manejo con bases de datos de todos nuestros clientes. Cada cliente que viene, que se convierte después en un amigo, estamos en contacto. Yo, por ejemplo, en temporadas normales voy todos los meses a partir de mayo, junio. Y a eso es lo que te voy a contar, que es lo interesante de los argentinos. En mayo y junio comienzan las reservas, cuando son temporadas positivas para ellos. Empiezan las reservas y en octubre ya tenés casi todo reservado de argentinos. Por eso a veces el uruguayo que deja para último momento se encuentra con la sorpresa de que ya está todo reservado. Y entonces algunos van a otros países, van acá o a Brasil o a otros lugares. Pero el argentino reserva con mucha anticipación. Bueno, este año eso no se dio en ningún momento. De la misma manera que te digo, que nadie te puede decir que hoy tiene todo reservado el verano. Porque el uruguayo va a dejar a último momento y te van a reservar faltando una semana o faltando... Porque aparte van a querer ver qué pasa con este bichito que nos anda molestando. Entonces, pero vos lo notás en las consultas y las reservas. Pero volviendo a lo que me decía, a lo que hablábamos antes, hablo mucho con los argentinos y ellos te dicen que es inviable porque aparte económicamente ellos no están bien. Dejemos de lado el dólar carísimo de casi 200 pesos. Económicamente no ha sido un buen año para ellos. Estuvieron encerrados muchísimo tiempo la mayoría de las empresas y de los comercios, que son la gente que sale de turismo al Uruguay. No pudieron trabajar. Entonces, pensar en que esa gente milagrosamente iba a venir de vacaciones... Sí, todos conocemos que el argentino es muy intrépido y entonces él sale de las vacaciones, son sagradas, para el argentino las vacaciones son sagradas. Pero ¿en qué condiciones? En estas condiciones, inviable. Y con cada uno de los amigos clientes que tengo de la Argentina, que lo charlo permanentemente porque es el termómetro, el termómetro de lo que va a ser la temporada. Te lo van dando las mismas consultas y los mismos comentarios de las personas que vienen a tu lugar. Ellos te están diciendo que lamentablemente este año no los vamos a poder ver porque no fue un buen año. Agregale después, además, el dólar a 200 pesos. Y ahí te da el final de que es irreal totalmente. Por eso, decir, como los nenes chicos, patalear y decir, quiero que ahora las fronteras para que vengan los argentinos, no, no va a cambiar nada, no va a cambiar nada. Vendrán para algún otro balneario, capaz que como va Susana Jiménez o como va otras personas, personalidades que tienen sus casas o algo. Y bueno, puede, pero eso no mueve la aguja de lo que es el turismo año a año. Aparte otra cosa, yo creo que lo comentamos. Más de un millón, un millón y medio de personas pasan por los puentes de Paysandú y de Fraiventos, Derecho para Brasil. Y en esta situación de emergencia sanitaria, ¿estamos en condiciones de arriesgar ese tipo de cosas? Claro, sin tener... Hay que analizar varias cosas y no ver solamente el grito de la tribuna, ¿no? Y déjame, contame un poco más porque la gente que está en Punta del Diablo, que estará hasta hoy a la noche, en el mejor de los casos me imagino mañana a la mañana, si pudo pellizcar algún otro día, ¿fue con la intención de abrochar cosas para el verano? ¿Fue con la intención de decir, bueno, me cuadró el fin de semana largo, el tiempo hizo precioso y lo disfruto? ¿Con qué cabezas llegaron a Punta del Diablo, según lo que pudiste observar? A veranear, a pasar esos días que fueron como un veranillo, a disfrutar. Como siempre te digo, te vuelvo a insistir, todo el Uruguay se mueve todo a último momento. Claro. Entonces, te consultan, por supuesto, hay consulta, ¿y cómo va a estar el verano? ¿Cuánto va a estar? ¿Qué esta fecha? ¿Qué la otra? Pero concretar, el Uruguayo va a concretar faltando una semana, 15 días, 20 días. No va a concretar, antes de diciembre no va a concretar. Y pensando en Punta del Diablo, necesito que acá me corrijas, porque quizás yo tengo una mirada que es un tanto equivocada. Yo imagino que el público que suele ir a Punta del Diablo, en líneas generales, los uruguayos optan por los ranchos, llamémosle así, hay cada casa que es el gran chaparral, pero digámoslo así. Y tengo la impresión que los complejos hoteleros, como el tuyo, el que vos gerencias, el Ocean View, es más pensado en un público que de pronto, por un fin de semana largo, por cuatro o cinco días, pero nunca una temporada entera, vienen justamente más desde el exterior, ni hablar a Argentina, de pronto gente que hace base en el este, en Punta del Este, o incluso el brasilero. ¿O el uruguayo también curte la opción hotelera en tu emprendimiento y en algunos colegas tuyos? Ubícame eso. Es una excelente, excelente pregunta. Es una excelente, excelente pregunta. Y te voy a decir por qué. Si bien todos conocemos, el mundo hoy es dinámico, hoy las redes sociales, la comunicación, estás en el momento enterándote de lo que está pasando hoy en Grecia, en Rusia y en Italia y en África y en cualquier lugar. Entonces el mundo va cambiando, el mundo va cambiando. Rocha en sí era un lugar que, como bien decís, era de ranchos, de muchos ranchos, cabañas, es más, hay gente que todavía te llama, ¿cuánto me sale una semana en la cabaña? Claro. Pero no es cabaña, ¿tú lo viste? Sí, 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 bueno, es como una costumbre. Sí. Pero también te voy a decir que, de hace más o menos 10 años hasta ahora, la gente de a poco fue encontrando el gusto de los servicios, de ir a un lugar donde te dan, yo por ejemplo cuando inauguré el Hotel Miralgo Gracioso, gente de acá, del pueblito, decía, regala comida porque nosotros hacíamos el desayuno. ¿Entendés? Entonces, ha ido cambiando la mentalidad, todo el mundo se ha dado cuenta de que lo que la gente turista que viene, y además, otra cosa, Rocha, Rocha está de moda, Punta del Diablo en sí está de moda, pero ¿por qué está de moda? No está de moda porque sea una moda, porque está de moda su forma de vivir, y de disfrutar, esa tranquilidad, esa forma de moverse más lento todo, no tener que tomar las vacaciones de las vacaciones, después que venís del baleario, porque estuviste el asado de fulano, la fiesta del otro, la reunión en la carlauta del otro, acá la gente viene a ser familia, a disfrutar, a caminar, como vas de repente a la playa, puedes salir a cenar de noche, es todo descontracturado, es otra cosa, disfrutar de la familia, disfrutar de los amigos, es más natural, hay un cambio hacia todo eso, y si faltaba algo, el bicho nos trajo eso, el bicho nos hizo, nos está haciendo, nos está haciendo hacer valer más, y cuidar más lo que es, nuestros valores de familia, de amigos, todo eso lo está destacando, y acá en Rocha, acá en Rocha, y en particular Punta del Diablo, que es lo que estoy hablando, se da muchísimo, se está dando muchísimo hace tiempo, pero en el tema de servicios, en el tema de servicios, la gente se levanta, sabe que tienen su desayuno, que es un desayuno, bueno, pero mira, no te voy a dorar la píldora, ya acostumbrado a los servicios, ahí está, pero me quiero detener ahí, en esa baldosa, justamente la que te paraste vos, porque hay también otro relato, a propósito de Rocha en general, y si me apuraste, diría de Punta del Diablo, en particular, que justamente, eso que oficia como un vientito a favor, el sin tiempo, el descontracturado, el que en un momento te preguntes, qué hora es, o incluso qué día es, y que eso juega a favor de cualquier descanso, tal cual, también tiene la contracara, de la cual mucho se ha hablado, y me gustaría que vos la pusieras en su centro justo, y es, bueno, eso mismo provoca que de pronto, querés tomar una cerveza fría, y no hay cerveza, o no está fría, la leche se acabó, de pronto no hay pan suficiente, y vos decís, pero esto es loco, que están para hacerse un mango, justo este día, en esta temporada, en este único momento del año, como que la corren de atrás, a su ritmo, y a su pachorra, ¿qué hay de eso? ¿qué tanto estuvo vigente? ¿qué tanto está vigente hoy día? Es muy real, es muy real, por eso te digo, está, Rocha en sí, y puta, el diablo, vuelvo a insistir, en particular, está cambiando en ese sentido, se está dando cuenta que los servicios, los servicios tienen que ser mejorados día a día, que la gente, como vos bien decís, no quiere tomar una cerveza natural, quiere tomar una cerveza fría, y si quiere, o sea, y si quiere comer algo, quiere comer algo fresco, algo rico, y entonces, ha mejorado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, lo que es la gastronomía, y lo que es todos los servicios, y la gente, por eso te digo, exigen los servicios, y el rochense se está dando cuenta, y no solamente el rochense, porque hay mucha gente que viene de otros lados a invertir, y a trabajar acá, estábamos hablando que al final no te respondí la pregunta, si el lugar estaba fuera de tono, Ocean View en particular estaba fuera de tono, en lo que es el tema de cabaña, y yo por eso te lo contesto ahora con todo esto, de que la gente está buscando cada vez más servicios, y había gente que capaz que no le gustaba la cabaña, como hay mucha gente que sigue viniendo a la cabaña, naturalmente, lo bueno de ahora, de este momento, y que hay muchos más complejos, ojo, que hay muchos más complejos, de buena calidad, de buenos servicios, es de que tener las dos opciones, que antes había una única opción, y nosotros, por ejemplo, acá tenemos una cafetería, todas las tardes, donde vos tenés, lo que nosotros lo llamamos el club de café, porque tenemos variedad de distintas marcas de café, locales e internacionales, que puedes tomar, o una marca, u otra, u otra, u otra, como la variedad de cerveza, bueno, nosotros hicimos con variedad de café, y tenés tartas, y tenés cosas muy ricas para comer, entonces, todo el mundo va descubriendo, que hay que profesionalizarse, y lo que está haciendo Rocha, de a poco, es profesionalizar, profesionalizar, esto me lo enseñó un argentino, que estuvo el primer año que abrí el hotel, y la verdad que fue como un padrino, que estamos en contacto siempre, y me llama para preguntar cómo están sus ideas, y él me, hacíamos un peloteo de ideas, y lo que me decía siempre era, la palabra que me decía él siempre era, profesionalizar los servicios, cada vez más profesionalizar los servicios, y esto con las comunicaciones, y con las redes, y con todo lo que se puede generar hoy, es muy sencillo, porque vos hoy, estás al tanto de lo que está de moda, en cualquier lugar del mundo, y adaptarlo a nuestra idiosincrasia, es muy sencillo, hay muchos, acá hay muchos lugares, acá por ejemplo la pesca, si querés comer un rico pescadito, acá lo vas a encontrar, pero como, de lo mejor, y vas a encontrar, porque aparte hay muchos europeos, que han venido acá a radicarse, y que han hecho, emprendimientos gastronómicos, hay un restaurante que se llama 70, que está hecho por los italianos, vinieron y la verdad cambiaron, para mí fueron los que cambiaron, lo que es la parte de gastronomía acá, hicieron una cocina que parece un quirófano, está todo inmaculado, todo perfecto, enseñaron y mostraron a muchos, cuál era el camino, y el uruguayo no es tonto, enseguida ve, y que eso funciona, y que hace eso, le va bien, y lo hace, yo me acuerdo, hace 20 años, y por eso surge la idea, de profesionalizar, y hacer algo cada vez más, con mejores servicios, sin ese paralelo, ningún extremo, sin ese paralelo, ningún extremo, porque acá nadie te va a recibir, de mocking, ni nada por el estilo, pero, lo que, era que se alquilaban, hasta el televisor, y tenías que conectar un cable, que a veces funcionaba, y no funcionaba, y te alquilaban las sábanas, y te alquilaban las toallas, y iban a Chuy, compraban las toallas, las sábanas, y te las alquilaban a vos, y eso, eso cambió, ya no existe más, ya no existe más, el que quiere algo bohemio, su cabaña, pues no la tiene, también hay una cosa, que ya no va para más, ¿no? Vamos a, vamos a entendernos, la zona del pueblito, la bajada del pueblito, eso hay que mejorarlo, estamos, yo estoy colaborando, con Alejo Pierres, como colaboré con Aníbal, y, porque yo creo que, a mí no me interesa la política, yo soy hincha de Peñarol, y respeto muchísimo, y quiero muchísimo a los de Nacional, porque sin uno no existe el otro, y en política, no me interesa la política, porque a mí, yo no tengo ninguna participación en política, ni gano un sueldo, ni cobro nada, entonces no tengo por qué, hacerme hincha de nada, entonces colaboro, porque me encanta, y lo que estamos viendo, la sugerencia que estamos dando, no solo yo, sino un montón de vecinos de acá, de Punta del Diablo, es mejorar cosas, para que ahí el centrito, que queda en el medio de las rocas, que no hay saneamiento, convertirlo en una zona comercial, traer a gente que trabaje en cestería, en membrería, en cueros, mostrar los oficios de los uruguayos, generar una plaza, donde había una plaza de comida, que hoy quedó en una plaza y nada, hacer una zona de food trucks, que están de moda, donde puedas ir a comer distintas variedades, que sea una feria, una feria gastronómica permanente, incentivar a los artesanos, a que sean artesanías reales. ¿Pero vos crees que eso se va a concretar, para este diciembre, enero, febrero? No sé si para este, pero por lo menos que ya vayamos cambiando, tenemos que ir cambiando la mentalidad, nosotros lo que tenemos que vender, es lo que tenemos, y lo que tenemos es súper vendible, a mí me encanta viajar mucho, y es la única manera de aprender turismo, no hay otra forma que salir, conocer, recorrer, y ver las mentalidades, y cómo trabajan en otros lugares, y te vas a dar cuenta de que es la única forma de aprender turismo viajando. Y vos ves que en determinados lugares, yo qué sé, por ejemplo en México, te ponen a uno disfrazado de indio, y la gente va entre cientos y le saca foto al indio. En Italia me pasó una cosa súper graciosa, en Venecia, estaba sentado, charlando con un mozo, porque el split, que me encanta, qué tipo de áperol, qué tipo de áperol, no, qué tipo de proseca usaba, no sé qué, y el mozo me dice, mirá, escuchá este, me dice, ¿no? Entonces, le dice, no, porque en aquel Sofía Néstor, el cual a Finestra, Mariano Mazoyari, Sofía Lorenz, entonces me dice, todo un cuento, me dice el Tano, y yo le, así le digo, ¿cosa es de esto? Y el, y el, y el, y el guía me hace, chuch, chuch, chuchito. O sea, ¿entendés? Le vendían, le vendían, estaban cien, cien chinos, el tipo con la banderita, y cien chinos, atrás, sacándole foto a una ventana 72 metros, a lo mejor, al igual que la Finestra con Mariano Mastroviani, ¿eh? hubo el 72, pero este día, ayer sacaron uno de 3 metros y medio, y ayer estuve consultando porque me quedé, me quedé con la duda. Ah, bueno. Y me dicen que a 7, 10 millas para adentro se sacan tiburones grandes. Entonces era posta, en este caso era posta. Y yo probé tiburón, probé tiburón, que es parecido al, es parecido a la carne de cerdo, es una carne más bien durita. Ajá. Eh, ni fue ni fa, la verdad ni fue ni fa, lo que es rico es el cazón, que el cazón es el que se hace, las miniaturas, el pescado, el bife de pescado a la plancha, con sésamo, limón. No, y además porque tiene un cuerpito suficiente que siempre está como, eh, presentable en el plato, ¿no es cierto? No se te desarma, digamos. No, no se te desarma, no tiene espina, ahora, hoy sacaron, ahora, ahora en un ratito, estaban terminando de filetear, ahora un ratito voy, y me voy a comprar un par de kilitos para llevarme para Montevideo. Bueno, 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 si te seguís, pillando, ya voy a tener que cortar esta charla, porque, pará, loco, pará, antes de terminar, José Pedro, nos quedan algunas cosas pendientes que, que ameritarán un nuevo encuentro de, de este modo, pero, ¿sabés qué quiero que la próxima me cuentes? Está, todo muy lindo, está escuchándote alguien por la radio, dice, sí, pero ¿sabés lo que pasa? Llegás allá, y decís, hola, buen día, y el tipo te dice, para responderte buen día, te sale 15 pesos, para responderte buenas noches, te sale 22 pesos, para, es decir, ¿qué riesgos tenemos de que nos hagamos los locos todos, y, y me salga ir a punta del diablo, lo mismo que ir a la Costa Azul? Esa es una, te lo tiro como titulares, ¿me puedo responder esta en breve? Sí. Te voy a responder esta en breve, número uno, número, la primera de estas, dos cosas, hay que hacer una escuela de hotelería y gastronomía en Rocha. Bien. Hay que enseñarle, hay que, las, las, las chicas que vienen a trabajar, por ejemplo, una mucama no sabe ni doblar las toallas, le tenés que enseñar todo. Claro, no saben porque nunca nadie les enseñó, claro, está bien lo que decís. Y dentro de la escuela, de la hotelería y gastronomía, está el trato con los, con los huéspedes. Claro. Es una, es una carencia, sí, es este, es una, como todo funciona más lento, también es verdad. Donde los, los molestes mucho, te mandan a pasear. Y, y la, otras dos que está así. Pero esto tiene que ir cambiando, y los que están en turismo, más que nada, ¿no? Malet, otras dos que las desarrollás la próxima, una. No te termines, disculpa, y la última, lo de los precios, los precios, ya, ya están por lo menos un 20% en todos lados, más barato que, por lo menos un 20% más barato que años, que los años, este, anteriores. Y ha ido bajando, ha ido bajando, mirá que hace, hace 10 años era, esto sí que era una locura, un rancho de los que están allá, que los decía, los que te decía que no tienen, que es un cuarto nada más, nunca, no había nada que valiera menos de 100 dólares. Hoy conseguís, hoy conseguís ranchos, este, ranchos lindos, no en la zona fiscal, sino más, en zonas más, este, en la zona más de Playa Rivero, de la viuda, y acá Pajeta un poquito menos. Ajá, ajá. Pero cosas mucho mejores, ¿no? O sea, se mejoró, los precios bajaron un poquito, pero se mejoró mucho la calidad. Claro. Y cómo se presentan los, los, este, las, las cabañas, o las propiedades, pero bueno, si querés, si querés, y ahí vuelvo al anterior, si querés, buenos servicios, este, en calidad, en todo, ¿no? Este, ahí lo mejor es posada y hotel. Bueno, y estas dos que las dejamos para la próxima. Una, las medidas anunciadas por el gobierno para los operadores turísticos, y por ende, para los pasajeros, para el público en general, para los turistas, que este año van a ser casi en un 100% compatriotas. Ese es un asunto que en todo caso lo dejamos para la próxima, a ver qué mirada tenés, que pueden incidir, qué estaría faltando o no. Y la otra, que esto yo, en realidad, te robo letra a vos de una charla que hemos tenido antes, y es, el concepto distanciamiento, que parece que va a ser muy valorado esta temporada, me imagino que Rocha, como nadie, está en mejor condiciones de ofrecerlo, ¿no? La anterior, la anterior me muero de gana por decir, pero nos va a llevar un rato. Dale, por eso, por eso. Esta, esta sí, déjame contarte algo. Esta sí, déjame contarte algo. A modo de titular, después la desarrollamos, dale. 100 metros, 200 metros para un lado, del pueblito, 200 metros para el otro, playa desierta. Claro. ¿Te queda claro? Claro, claro, claro. Esa sí, es así porque no puedo dejarla pasar. Está bien. La otra, la otra me muerdo los dientes, me muerdo los labios, quiero decir, para no decirte lo que vamos a hablar en otro momento. Bueno, antes de morderte los labios, pasá por el, pasá por los pescadores, cómprate ese casoncito, te lo preparás y vas a tener una linda excusa para morder ahí. Sí, sin duda, sin duda. La verdad, te agradezco, Pilar, No, la seguimos, la seguimos, ni agradezca porque la seguimos. la verdad, más allá, habla con mucha gente, todos te van a dar versiones distintas, pero a veces lo mejor es que sea, personas que están por fuera de lo que es la actividad política. Porque en la política todos te tocan música y es bueno escuchar otras versiones, otras cosas. Ya vamos a hablar con el tema de las medidas, de las medidas del gobierno para esta temporada, que es como, 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 como así, como se llama, como titular, te digo, pocas, insuficientes, y de poca inteligencia. Pará, 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 y lo bueno es que empezaste arrancando y que decís que aún así, al menos en Rocha, va a ser una buena temporada. Sí, sin duda, sin duda. Esto, esto tiene un, este tiene un valor naturaleza que es lo que yo te digo que está de moda, no está de moda porque, no está de moda porque usen pantalones hippies, ni porque se hagan una raza. Está de moda, esa diversidad aparte también, es alucinante, esa, es, eso variopinto que tiene, eso colorido que tiene el lugar, que distintas ondas, ¿entendés? Y todo el mundo conviviendo normalmente como debe ser, eso lo hace también, lo pone de moda, pero de moda está también lo que te digo, toda esa vida natural, los que tuvieron que estar más, yo hice la cuarentena acá en Punta del Diablo, que por suerte no pasó absolutamente nada, y la, y la disfruté, no pasé nada, no me pasó absolutamente nada, y acá, este, nos vemos, es más, cuando no hay, cuando no hay turistas, o cuando no hay turismo, ahí quedan dos mil pobladores, entonces, para todo este pueblito, entonces, este, fue muy, muy tranquilo, pero el que tuvo que estar viviendo en un apartamento, ponerle en pocitos, en el centro, en cordón, que no podía salir ni a la calle, porque si salía le gritaban disparates, este, esas, esas personas, la, este, hoy, hoy están valorando lo que es, bien, estar en un lugar al aire libre, naturaleza, libertad, entender la libertad, y, y, y bueno, este, eso es lo que te propone este lugar, eso es lo que te propone este lugar, y ya te digo, 100 metros, o 200 metros para la izquierda, 200 metros hacia el oeste, y 200 metros hacia el este, de Punta del Diablo, plazas desiertas. Te dejo un abrazo grande, Malet, abrazo fuerte. Un gran abrazo, y me encantó, y te agradezco muchísimo, fue un gustazo, y me encantó todas las preguntas, este, la verdad que, es muy lindo poder, este, transmitir, por lo menos, ideas distintas, de, como digo, te decía, personas, yo no soy político, yo no tengo que dar con miedo con nadie, y no voy a perder el puesto de nada. Dale. Entonces, este, tener la libertad para poder expresar. La, la seguimos, la seguimos más temprano que tarde. En cualquier momento. Nos ayudó a poner la mañana en camino, desde un verdadero paraíso, de Punta del Diablo, el direct, operador turístico, emprendedor, director de Ocean View, justamente de Punta del Diablo, ex, gran basquetbolista, campeón con Peñarol, y campeón sudamericano de básquet, José Pedro Malet. Si buscas un portón automático para tu casa, o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA, porque solo un portón SEA, te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país, y la garantía de todos sus productos. Ingresá en seaportones.uy, o llamá al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.